En su tercera jornada, el evento fue el escenario propicio para la presentación oficial del sitio web del Observatorio de Participación y Desarrollo Cultural del Instituto, una plataforma de diálogo que visualiza los resultados de trabajo en cuatro líneas fundamentales. La primera propuesta de observatorio surgió a inicios de los 2000, a raíz de la segunda encuesta nacional de consumo cultural, donde ya acumulábamos un conjunto de investigaciones, de resultados concretos, de trabajos con las universidades a partir de tesis, de diplomas y demás, que posibilitaban una plataforma para visualizar en definitiva y mostrar los avances, los resultados y compararnos con otros observatorios internacionales, básicamente con los aportes de todos los actores de desarrollo del país, de las distintas provincias, municipios y demás. Necesitaba ya una actualización y se hizo una nueva propuesta a partir del 2023 que ofrecía tecnológicamente una visualidad importante y que acumulaba los resultados del último quinquenio en materia de estos cuatro rubros fundamentales, que repito, publicaciones, investigaciones, experiencias y cifras en la cultura. Simultáneamente se desarrollaron conferencias y paneles en cuatro salas. El quinto taller de identidades, culturas y juventudes, que hoy debatió sobre las identidades culturales en las diferentes comunidades y la formación y conservación de una identidad cultural cubana. El tema de la identidad cultural es algo que ha tomado una gran relevancia en el país, que este propio instituto coordinó desde el año 2016 con la Universidad Central de las Villas, un grupo de investigaciones y la celebración de este simposio permite socializar un grupo de resultados, pero sobre todo establecer alianzas para acciones futuras de investigación y no solo en el campo de la investigación, sino también en el campo de las acciones concretas que necesitamos desarrollar a lo largo del país. No solo, diríamos, centrarnos en la parte relacionada con las proyecciones desde el punto de vista de metodologías que son muy importantes, sino también en las acciones vinculadas a esas metodologías que resultan fundamentales en este momento. En este primer simposio de carácter internacional, con la participación de países como Brasil, Colombia, Chile y México, vale destacar la labor humanitaria, pues el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo recaudó medicinas y materiales hospitalarios para donar al servicio oncológico del país. Yo creo muy importante esta promoción del acto de solidaridad, de internacionalismo solidario, una vez que Cuba, el pueblo cubano, el pueblo cubano es muy solidario con los pueblos latinoamericanos. Desde las artes y la literatura, hasta el marxismo cubano, la revolución y la identidad cubanas, se abrió el abanico de temas desarrollados en paneles y conferencias en el Instituto Juan Marinelo, que mañana continúa con la última sesión del primer simposio internacional de investigación cultural. El camarógrafo Andrés Beseiros e Ivánia Williams Carballo, a Habana Noticiario.